Cundinamarca, región que progresa, vigilado Super Salud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa, son las 10 y 25 del martes 31 de mayo y les damos la bienvenida al sorteo 4596 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Felicitamos a nuestro ganador de Super Tunjo de 100 millones de sorteo 4595 vendido en la ciudad de Cúcuta por la distribuidora Luis Fernando Solano. Y atentos porque este 6 y 13 de junio viene el Cundin Regalo, acierta con un lanzamiento adicional sin serie con el mismo número del billete o fracción. Atentos apostadores, aquí está el número del feliz ganador, el número es 2, 9, 8, 9 de la serie 104. Verifiquemos, feliz ganador con el número 2, 9, 8, 9 de la serie 104. Delegado de la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores.